Sin calificarlos de buenas homensas. Mira, no quisiera hacer una evaluación sobre eso, sino... Porque puede haber sido el propósito de neutralizar a Sendero Luminoso, fomentar la división interna, etc. Pero voy al hecho de que cuando se inventa y se cambian las fechas, y se pone esta fecha del 10 de noviembre, 11 de noviembre del 2000, que fue la última reunión, se le traslada al gobierno de transición para a partir de ahí sacar una serie de conclusiones y llegar a decir de manera delincuencial, porque eso es delincuencial, decir que el Movadef surgió de ahí a partir de reuniones autorizadas y promovidas por el gobierno de transición. ¿Qué salió de estas reuniones que promovía Montesinos y Fujimori? No lo sé, de repente de algunas de ellas salió algo bueno, de repente salió algo malo, pero yo soy riguroso y objetivo, si no tengo un análisis completo de las consecuencias, prefiero no pronunciarme, sino remitirme a los hechos. Además está claro, creo que Movadef es un fenómeno que todavía no hemos analizado, que todavía no hemos visto, que se puede haber gestado en las cárceles como no, pero cuyo trabajo de proselitismo y avance y organización está dándose fuera de la prisión. Fuera de la prisión y durante los últimos 10 años. Entonces el gobierno de transición, que tuvo 8 meses en un contexto de acoso espectacular, con un congreso manejado por los Fujimoristas, resulta siendo el responsable de lo que pasó durante los 10 años siguientes. Pero veamos un poco el contexto en el que ustedes se encuentran. Un país en un caos absoluto en el que todo el día salían videos sobre quién se había vendido al régimen. Fue realmente en una época enloquecida. Yo recuerdo esta imagen, Diego, que fueron los últimos días de gobierno de Fujimori, persiguiendo por la ciudad a Montesinos, con toda su seguridad, que de repente paraba en Wong, que de repente se iba a Chosica llenos de armas, y tú decías, o sea, calculemos, nos encanta recordar a este Fujimori estadista, no nos estamos olvidando del Fujimori en medio del caos que él mismo había, que su mismo gobierno había provocado, ¿no? No veíamos pues a alguien que tenía bajo control el tema, ni nada que se le parezca. Entra Pañagua en un... La verdad que pocos presidentes han tenido que asumir una situación tan compleja. Se acusa de que ustedes relativizaron las reglas y que permitieron la salida de terroristas. Recordemos que la Comisión de Revisión de Indultos y Penas, que encabezaba además el padre Javier Lanciar, que lástima no esté ya más entre nosotros para poder, ¿no es cierto?, explicar exactamente cómo fue el proceso, lo que buscaba era ir a ver a las cárceles si no había se había metido gente inocente, ¿no es cierto? Porque bastaba tirarle dedo al vecino para que se fuera preso en una época en que todos eran sospechosos de algo. Y tanto los sablos hubo que el propio régimen de Fujimori tuvo que promover una ley que se aprobó, si mal no recuerdo, en el año 98, para poner en marcha un proceso de indulto a inocentes. Más del 70%, repito, el 70% fueron indultados por Fujimori y el gobierno de transición se encontró que había un atasco en ese proceso. Yehudecimos, entre otros, fue el primer indultado... Pero, perdón, digo, además, esa es una acción de la que los Fujimoristas deberían sentir orgullosos. Orgullosos de haber restablecido el equilibrio en un contexto donde bastaba señalar al vecino para que un tribunal militar sin rostro condenara a una persona a cadena perpetua. Eso era inaceptable y creo que fue bien entendido por el propio régimen de Fujimori al final y que era absolutamente absurdo para la lucha contra el terrorismo. Y fue bien corregido, además. Eso se tiene que corregir. Uno entiende que en el fragor de la lucha contra el terrorismo, cuando tienes la bomba en la cabeza, efectivamente en algún momento te vas a exceder. Y de ahí das marcha atrás. Y el papel de Hubert Lancie y de Jorge Santisteban para revisar caso por caso y encontrar que de todos los indultados, tanto desde el régimen de Fujimori, que fueron la mayoría, como los que se indultó durante el gobierno de transición y el gobierno de Toledo, que continuaron los indultos, no hay un solo caso en donde alguien haya podido insinuar que esa persona fue indebidamente indultada porque era terrorista y se disfrazó de inocente. Ni un solo nombre. Si lo pudieran mencionar estoy seguro que lo harían. Ahora, en el caso de Toledo es distinto, porque a Toledo le toca esta parte también compleja de pasar lo que fue juzgar a todos los terroristas en tribunales militares y por exigencia de la Corte Interamericana devolverlos a todos a un juicio normal, civil, como el que se le decía a cualquier persona, para legitimar sus penas, por cierto. En ese traspaso, en esa exigencia para estar de acuerdo con organismos internacionales a los cuales estábamos adheridos, de los que nunca nos vimos haber salido, ¿se rebajaron penas? ¿Se soltó a la gente culpable esta vez de cualquier manera? No, las penas básicamente se ratificaron hasta donde recuerdo. Y después ha venido ya el fenómeno lógico que en cualquier país del mundo las penas se empiezan a vencer y eventualmente a una gente tiene que salir. Que eso ocurre en cualquier país medianamente civilizado y no tiene que ver nada con decisiones políticas. Entonces, todo esto es, Patricia, una patraña. Una patraña evidente porque la información que hay ahora es exactamente la misma que había hace 10 años en donde los actores, que son básicamente los mismos, que hablan de los miles de terroristas libres, tenían el propósito de deslegitimar todo un proceso que fue fundamental para desmontar una estructura de corrupción que llevó a que en solo 6 meses del gobierno de transición, gracias a las normas que el gobierno promovió y a los procesos judiciales que se reiniciaron porque empezó a recuperar su independencia, la justicia, se recuperaron 200 millones de dólares para la sociedad peruana. Nunca, en ningún proceso anticorrupción, en Filipinas, en Indonesia, en ningún sitio se ha logrado algo tan espectacular, gracias a un mecanismo que abrió, abrió una caja de Pandora y con esas normas de colaboración eficaz encontramos nombres y personas sorprendentes que de pronto aparecían entregando 15 millones de dólares para quedar esculpadas de toda responsabilidad. Y eso se suele interpretar como una venganza. Ahora, yo creo que está clarísimo que el gobierno de transición de Paniagua era el único que podía emprender esa lucha frontal porque al estar solo el tiempo de transición no tenía que hacer concesiones políticas, no tenía que estar pensando en conveniencias electorales. No había un electorado que satisfacer con nada. Así es, simplemente había que poner orden y poner orden. Pueden haberse equivocado si todo el mundo puede haberse equivocado en el camino, pero definitivamente era lo que se tenía que hacer. Ahora, a mí me importa esta pregunta porque el tema del indulto de Fujimori, por más que queramos pasarlo por un tema absolutamente técnico, y yo insisto, técnica es la evaluación que tienen que hacer los médicos, que es el insumo que el presidente tiene que tomar en cuenta para ver si da o no el indulto. Pero la decisión de Humala, las consecuencias de la decisión, las aristas que tienen que tomar en cuenta sobre su decisión, pasan pues de lo técnico. Y lo que hay ahora es un contexto político que están armando los que promueven el indulto, que está introduciendo en el país un factor de polarización, de odio, de inquina, de viejos métodos... Nada más ajeno a la reconciliación que pretenden. Que nada que ver. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer un llamado nuevamente al gobierno, si es que fuera necesario hacer llamado, yo espero que no haya necesidad de ello, pero reiterar que este tema tiene que resolverse, y espero que con prontitud, para que este caos que quiere promover el extremismo fujimorista no eche demasiadas raíces, con criterios muy claros. Es decir, un análisis jurídico preciso, si procede o no el indulto ante una condena de esta naturaleza, y si ello se encuentra como válido, si es que se trata, médicamente comprobado o no, de una enfermedad terminal, eso lo tienen que hacer los técnicos, no es un debate político que se va a ganar en las cámaras. Yo quería simplemente cerrar eso diciendo, con portadas, como estas, con fotos, miren, hasta la foto de una herida espantosa de la rodilla de mi hijo puede ser absolutamente desestabilizante. Estas no son las razones por las que hay que indultar a Alberto Fujimori. Así es. Si hay razones para indultarlo, y razones humanitarias, pues que se comprueben, pero mientras más alboroto, manipulador hay alrededor de este indulto, menos transparente va a aparecer. Así es, y yo espero, Patricia, que estas heridas que se quiere abrir en el país se cierren rápido y que predomine la concordia. Por supuesto que sí. Gracias, Diego. Nosotros nos vamos a una pausa.